Será la próxima semana cuando se convoque a las Comisiones Unidas de Gobernación, Estudio Legislativo II, para analizar la propuesta y dictaminarla. Así lo informó la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, quien subrayó que se actuará conforme al reglamento. Tengo que convocar con 72 horas de anticipación y el proyecto de dictamen se tendría que mandar con 24 horas de anticipación. Entonces esta semana no he sacado ninguna convocatoria. Yo creo, les vuelvo a repetir, que la próxima semana podremos ya estar convocando. Les recuerdo que únicamente se discute el artículo 12, porque todo lo demás está ya aprobado por ambas cámaras. Entonces es nada más el artículo 12, el relativo a la transferencia de votos entre partidos políticos.